muy buenas blogueras y blogueros ya estamos en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión os traigo la segunda parte de lo que han sido las fiestas de san blas del patrón de aquí de sueras y en esta ocasión vamos a ir a la exposición de fotografías y entrega de premios del día de su razón por la carrera que bueno para los que no habéis visto el vídeo aquí arriba os dejo la etiqueta para que vayáis a verlo y después una exposición de antigüedades así que nada espero que os guste y lo de siempre suscribiros al canal darle like comentario y nos vemos en el siguiente las entrega de premios del concurso de fotografía de la 24ª edición de la Mostra Etnológica. Joaquín Piquet del Pozo, no sé dónde está, y a la foto de Alberto Navarro Cantabella que sí que es el gestor. Alberto. Paco Piquet Molinera. Paco Piquet del Pozo, no sé dónde está. Paco Piquet. un año que ha sido agradable las nuevas fotos ya sabemos que todos los años así unos años sin premio y otros no pero yo siempre es noble y sobre todo animar pero el año que viene que ya creo que ve el aniversario pues animar a que el año que viene sí que se presenten todos y que se pueda hacer una exposición entre el año que más muchas gracias un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.